Las estudiantes de la institución educativa Julia Restrepo salieron a las calles a resaltar la alegría que caracteriza a los colombianos. Estamos celebrando acá en Tuluá en homenaje a la municipalidad, 194 años de vida municipal, y es así como cada uno de nuestros estudiantes investigan sobre Colombia, sobre nuestro municipio, y traen a este grandioso desfile todo lo que ya han investigado en las diferentes regiones, de los diferentes sitios, nuestros platos, nuestros bailes, nuestras tradiciones. La preparación de este desfile se planea desde que inicia el año escolar, donde los estudiantes inician con un proceso de investigación de las celebraciones folclóricas típicas colombianas. Las estudiantes se motivan, llevan este desfile, esta celebración en el corazón, las de 11 se lo pelean por hacer una buena presentación, un buen trabajo, igualmente las de primaria, los padres de familia, es algo muy lindo también, que los padres de familia salen vestidos, le ayudan a sus hijos, le ayudan a sus profesores, y por lo tanto es casi que todo el año lectivo que se prepara el desfile de la colombianidad en el julio de Restrepo en Tuluá. Este año se contó con la representación de diferentes regiones. Por ejemplo, fue la representación de los diferentes carnavales del país, carnaval de Barranquilla, blancos y negros de Pasto, el carnaval de las fiestas de Manizales, las diferentes regiones, los vallenateros, todos ellos investigaron sobre esos temas. Además, de Tuluá también vino la representación, por primera vez nos acompañó otra institución educativa, y le doy las gracias a Aguaclara, quien se hizo presente hoy, también con una comparsa sobre la inclusión y la afrodescendencia. Además, se unió a la celebración la institución educativa Aguaclara, quienes celebraron la colombianidad en el marco de la municipalidad.